254 254 Marque No, 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 94 No, no, 94 No, 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 no No, 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 no Acá me di 0-3, salí en busca de la PCR blanca. ¡Es un camión! Vamos a tomar una vehicle. Estamos atrás, estamos atrás. Ya, nos encanta. 9-4, 5-4, 5-4, 5-4. M-0, incorporanza. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Seguimos por el agua. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pásico. Dale, dale, dale. Dale, pita. Un camión, un camión. Un camión tú. Una ranchera, no. Ya una beca. Oye, hay un montón de gente detrás de la persecución y trolleando. Un montón de personas ahí en motos y mierda piteando y haciendo todo. Piteado, piteado, piteado. Dale, piteadlo, dale, piteadlo. Si enfermo no es nuestro, así que cuidado porque hace un poco todo. Se ha murido por atacar, se ha llegado por cular que me jode aquí. Pero joder. Se lo mete por lo que sacó el otro. Vale, se me jode en tiña ya. No te vengas por delante. 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 Doarte a elante. Adiós.